Pero sí el juez le está estableciendo por qué la medida de coerción en contra de esos imputados. Siendo así, ¿qué el juez entiende? Mire, Juan Alexi Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez. Entonces, el juez entiende que hay mérito suficiente para que ellos vayan a cumplir prisión preventiva por tres meses. Tres meses. Ordenando su revisión para el primero de marzo del año 2021. Disponiendo que sea el tercer juzgado de la instrucción que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria. Y ordenando a la vez que los imputados cumplan esta medida en el CCR San Cristóbalense, tal y como lo ha solicitado el Ministerio Público, que es una cárcel del nuevo modelo penitenciario. Con respecto a Julián Esteban Zuriel Santos, José Dolores Santana, Carmona Huacal Bernabé López Méndez Pineda. El juez también está ordenando prisión preventiva. La prisión preventiva de Julián Esteban, el juez, la fundamenta en esa posesión ilegal de un fusil y dos armas de fuego. José Dolores Santana, Carmona Huacal Bernabé López Méndez Pineda. El juez está dictando en su contra la prisión preventiva porque permanecer ellos en la calle evidentemente que puede contribuirse a que los imputados distraigan pruebas o pudieran generar algún tipo de intimidación en su contra. A fin de que no lleguen a cualquier tipo de salida alterna, si así lo entendieran las partes. Van a cumplir tres meses, el primero de marzo también será la revisión obligatoria. Irán al tercer juzgado de la instrucción como control de la fase preparatoria. Y la medida la cumplirán en la cárcel modelo de San Pedro de Macorís. Contra Fernando Rosa, el juez también está dictando tres meses de prisión preventiva. Irán al tercer juzgado de la instrucción, el primero de marzo el tercer juzgado de la instrucción le conocerá medida de coerción, la revisión de la medida de coerción. Con relación a la señora Carmen Magalís Medina Sánchez y los señores Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, el juez entiende que debe colocársele a ambos un localizador electrónico y someterse a la vigilancia presencial dispuesta por las autoridades correspondientes. Digo la vigilancia porque si hubiera algún tipo de controversia con la compañía de los brazaletes, entonces el Ministerio Público podrá usar esa vigilancia. Si no hay problema, entonces el Ministerio Público podrá prescindir de esa vigilancia y solamente dejarle su brazalete electrónico. Esa medida ya la cumplirá por tres meses de arresto domiciliario, tendrá impedimento de salida del país y deberá pagar una garantía económica de 10 millones de pesos mediante contrato. Igual medida cautelar el juez está dictaminando, está imponiéndole al doctor Freddy Hidalgo, Hidalgo deberá pagar 10 millones de pesos mediante contrato, se le impondrá un localizador electrónico y una vigilancia presencial. Si en el transcurso, si en el transcurso la controversia que hay respecto a la empresa colocadora hasta los brazaletes, si se resolviera entonces la vigilancia presencial, vuelvo y reitero, se dejaría sin efecto. Con respecto al imputado Rafael Antonio Germosén, que es el excontralor general de la República, el juez le está ordenando la colocación de un brazalete electrónico y una vigilancia presencial, reiterándole la misma decisión de que si en el transcurso se resuelve la controversia entre la compañía que coloca los brazaletes y la procuraduría entonces se retiraría a la vigilancia. Tiene impedimento de salida del país y tiene arresto domiciliario el excontralor general de la República. Con relación al señor Domingo Antonio Santiago Muñoz, el juez entiende propicio por ahí simplemente ordenar su puesta en libertad mediante la presentación periódica por ante el procurador fiscal adjunto que tiene a cargo la presente investigación. ¿Qué ha considerado el juez? Bueno, el juez ha examinado los documentos preparados por la defensa técnica de dicho imputado, ha podido corroborar, ha entendido coherente la versión del imputado Alexis Medina con la versión que él nos da y por eso ha tomado esta decisión. La decisión estriba. Si hubiera habido la posibilidad de ponerlo en libertad bajo la promesa de presentarse a todos los actos del proceso, el juez hubiera ordenado su libertad pura y simple. Pero ya eso no existe. Si el juez entiende que hay algún viso que genere una investigación, tiene que imponerle una medida cautelar aún sea sencilla para atarlo al proceso. Ya el Ministerio Público decidiría en el transcurso de la investigación si arriba un acuerdo con él, si presenta acusación o cualquier acto conclusivo al respecto. Quiero darles a todos las gracias por permitirme el Señor reconocerle y compartir con ustedes. Que tengan una feliz noche. Gracias.